Ok, y aquí estamos en un nuevo video de Overwatch ¿Por qué no vas a aparecer estos héroes? Ah, sí, está alimito Y vamos a jugar un uno contra uno Yo y mi amigo Germán Y que gane el mejor No, es un... ¡Ah! Ahí caí, se corre Ah, tú caes de... ¡Ah, curándote! No sé Ahí va a curar, pero... ¡Ah! ¡Valito! ¿Qué es lo que me ha hecho en el escuelo? ¡Ah! 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 ¡Qué chocho! Estaba esperando para yo hacerte eso ¡Ah! 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 Esto va a estar interesante Fieler Knight Versus Oh, si, que antes hay. ¿Has ganado el error, Pocci? Ve, ya te vi. Me pierde, eh. ¿Vale, te vi? ¡Ay, no! Ah, lo perdí. ¿Por qué lo perdi? Este del año no era el chingo Ah, ¿por qué es eso? ¡No! ¡No! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no se ponía! ¡Ah! ¡Oh, my God! Parece que el papi ganó ¡Ah! ¡Ey, chico, la revancha! ¡Oh! ¡Oh, pero nos quedé! ¡Ah, no! Mira, ahí trae a la vida completa Bueno, chicos, es aquí que quedó este video La aplazante derrota Contra el Germán Otra vez ¡No más por dos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!